El tercer día del Festival Estéreo Picnic se vivió de manera diferente. En una de las tarimas principales salió una de las voces que más ha marcado a diferentes generaciones en Colombia, Alci Acosta. 55 años de historias, canciones y muchas anécdotas ligadas con sus éxitos se escucharon en el comienzo de su despedida de los escenarios. El cantante de 84 años estuvo acompañado por su hijo Checo Acosta, quien en una de sus interpretaciones fue tanto el sentimiento que sacó lágrimas a todos los asistentes en un momento único. No renunciaré, la cárcel de Zincín, la copa rota y más éxitos se corearon de principio a fin.